El martes 5 de julio finalizó el curso teórico de Forja, organizado por el Centro Tecnológico Metalúrgico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un proyecto conjunto entre Adimra, UNSAM y la UNAJ. El curso estuvo coordinado por la Unidad de Vinculación Tecnológica del Centro de Política y Territorio y la Carrera de Ingeniería Electromecánica del Instituto de Ingeniería y Agronomía de nuestra universidad. La Forja es una profesión, una parte de la mecánica, donde es muy utilizada, donde el común de la gente no sabe todas sus aplicaciones. Pero realmente es una parte de la mecánica que está metida en muchísimos lados, como por ejemplo la parte automotriz, aviación, tren. Conocer el proceso en profundidad hace que uno sepa, por ejemplo, en la selección de un producto, en la selección de un diseño de una pieza o en la selección de un proceso de fabricación, justamente qué involucra este proceso. Particularmente en lo profesional, básicamente lo que nosotros estamos dando es una herramienta para justamente quien se pueda desempeñar o tenga la suerte de desempeñarse en una fábrica. En cuanto a lo que tiene que ver con los alumnos y la preparación previa, básicamente lo que requiere un curso como este es básicamente conocimiento de materiales, conocimiento de lo que tiene que ver con física, los conocimientos básicos de una carrera de ingeniería. Básicamente los alumnos, por lo menos nosotros hasta lo que hemos visto ahora, tienen buena participación, se comprenden los conceptos. En ese sentido, con Alfredo estamos contentos porque creemos que el contenido está llegando. El curso de Forja, con un nivel básico avanzado y el final con una terminación en software, nos permitirá avanzar en muchas áreas de nuestra futura carrera profesional. Nosotros comenzamos estudiando y luego empezamos a formar parte de un mercado laboral que exige ingenieros. En mi opinión personal, importantísimo porque se conoce más de lo que es el tratamiento del material y de los aceros, cómo se endurece, cómo se logra tener más resistencia. En la cursada de Forja estuvimos hablando que se trata más de materiales de seguridad por la característica que le da al material la Forja. ¡Gracias!